Música Queda, que poco queda De nuestro amor apenas queda nada Apenas mis palabras quedan Queda, solo el silencio Te hace estallar La noche fría y larga La noche que no acaba Solo, eso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada De que hablar Nada Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De que hablar Nada Nada Música Queda, poca ternura Y alguna vez Haciendo una locura Un beso ya la fuerza Queda Queda Un gesto amable Para no ser La vida insoportable Y así ahogar las penas Solo Solo, eso queda Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De que hablar Nada Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De que hablar Nada 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 ¡Gracias!